Bueno, como veis tengo dos cuentas aquí, vamos a aprender junto un archivo, una cosa muy fácil, pero vamos a ver que podemos juntar cualquier archivo, ¿vale? Vamos a darle a redactar, para, fiaros que esta es la cuenta por defecto, de todas formas podréis enviarlo con la otra si quisiera, pero la envío con Profelos Marvel, y la voy a enviar a la otra, ¿vale? Asunto El asunto es pedido de polvorones, ¿vale? Vamos a hacer formales y vamos a escribir algo en condiciones, ya me lo he escrito yo, antes, tengo por aquí Pedido de productos navideños Y lo voy a copiar, lo voy a pegar, y lo que os digo es que hay que ser muy formal, ¿vale? Es una conversación mantenida desde el tarde Por la tarde, es una conversación telefónica Te hago llegar el pedido de productos navideños, o les hago llegar, para ser más formal todavía Esperamos que se ha servido a la mayor prioridad posible, vamos, que te des prisa Sin otro particular, recibo un cordial saludo, ¿vale? Nos vamos al ojo de cálculo Aquí tenemos un pedido, ya sabéis, hace plantilla, esto no tiene ningún secreto para vosotros Nuevo, voy a plantilla y voy a poner pedido, ¿vale? Pedido, pedido este Pedido telefónico, tampoco nos vamos a... No os pido, lo rellenéis entero, solo que rellenéis cuatro datos Una cosa es que lo va a intentar rellenar y nos va a dejar Eso es porque está bloqueado, ¿vale? Si os vais a la pestaña a revisar, podéis desproteger la hoja Y una vez desprotegida, sí se puede escribir, ¿vale? Mantecados pacos, etcétera Pedido, ponéis algo Cuatro Mantecado, dos a diez euros, ¿vale? Y el IVA, pues del 21% Como veis, lo calcula solo Lo guardáis Voy a hacer hincapié en que sea un nombre Consentido Pedido Mantecado La polvorosa ¿Vale? Y una vez hecho Lo cerráis Lo tenéis en los pies Le dais a juntar Buscáis el archivo Y los archivos que se adjuntan se ponen aquí ¿Vale? Entonces tenemos Quien lo manda Para quien Muy importante El asunto El texto Tiene que ser formal Y el archivo Le damos a enviar Se conecta y lo envía ¿Vale? Lo envía en el momento Antiguamente funcionaba de otra manera Pero lo envía en el momento Y si me voy aquí a la carpeta de enviado Aquí está Pedido de polvorona Inmediatamente me va a llegar aquí A la bandeja de entrada ¿Vale? Ahí está Si quisiera descargarme Como os he puesto en el ejercicio Fijaros bien que el antivirus Revisa todos los correos que salen Si quiero abrir el mensaje Veo que tiene un adjunto Le hago doble clic Y los adjunto Se ven aquí ¿Vale? Puedo guardar el adjunto Y luego abrirlo Con El archivo se va a seguir quedando ahí ¿Ok? Bueno Pues esto es una cosita Que os quería enseñar